Y muy perdónenme un segundo, ya lo repasamos porque Cándido va a centro cruzado ¡Tresa! ¡Gol! De Nacional Alfonso Treza, un ataque que vino por la tribuna delgado En conexión lo hicieron picar A Camino Cándido, a las espaldas de Facundo Mayo Mandó el centro Y en el segundo poste cruzó Toda la defensa, no llegó Rossi, no llegó Maturro Pero el que sí, por el segundo poste penetró fue el Floridense 3A Para poner la apertura del score Cuando llegamos a los 34 de la primera parte Destraga un partido, Chico Nacional, el bolso 1 Defensor 0, Alfonso Treza, abre el score en la noche del parque Y muchas veces insistimos que los equipos deben ensanchar la cancha Deben jugar por la banda Por un lado llegó Cándido en profundidad Puso quinta Y hasta el fondo se metió Tiró el centro bien sesgado Y por el otro lado En diagonal y al medio Llegó Alfonso Treza Una jugada muy bien elaborada de Nacional Al fondo, Alfonso Que hay lugar Treza pone el 1 a 0 para el equipo tricolor Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI Balón que viene por Santana Santana la pasó para Elisari Nace el empate, se viene Elisari ¡Tiroooool! ¡Gol! 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 De defensor Fernando Elisari Había arrancado con más pilas El equipo violeta vino el balón Por parte de Santana Y apareció Elisari A las espaldas de los defensores tricolores Para definir con una paciencia infinita En slow motion Lo de Elisari Que la calculó una vez Dos, tres Esperó el movimiento de Rochette Para colocarla Contra el poste derecho Y a los dos minutos De este segundo tiempo Marcar el empate en el partido Nacional 1 Defensor 1 Fernando Elisari Definiendo en cámara lenta Y ahí es cuando todos lo miran a él Elisari había sido El que más había generado Para Defensor Sporting En la primera etapa Fundamentalmente con remates Afuera del área Una vez más Santana Con proyección por el sector derecho Termina colocándole un buen pase rastrero Para que Elisari También con la diestra Que la paró Y terminó rematando La paró con la zurda Hice una pisada Y terminó rematando Con la pierna derecha Toque cortito Para vulnerar a Elisari Algún ser querido Del argentino Que seguramente Haya perdido en la vida En las últimas horas Porque señaló el cielo En una especie de dedicatoria Elisari El que más buscó en Defensor En la primera etapa Le da el empate Al fusionado Hay partido nuevamente Empata Nacional y Defensor Sporting 1 a 1 En el Gran Parque Central De movida en el segundo tiempo Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUi Al NO falle en la época ArrobaFootballClubUi Higa